Viene la votación y de repente hay una cargada de va a ser Rosario Piedra, va a ser Rosario Piedra, y yo digo, ¿cómo va a ser Rosario Piedra? No tiene experiencia, es claramente amiga, exacto, amiga subordinada de López Obrador, ideológicamente es lo mismo que el gobierno y no puede ser que alguien que esté en la escena de IDH sea ideológicamente igual al gobierno, por la naturaleza de las comisiones de derechos humanos en el mundo, y en México tendrían que ser incómodas al gobierno, ser incluso muy de oposición al gobierno para poderle decirte, estás pasando de lanza, no violes estos derechos humanos. Y les voy a decir una cosa, Kenia empezó a volverse desde aquellos años, hace cinco años, más, ¿no Kenia? En el 18, yo entré como senadora en el 18. Bueno, pues les quiero decir que ahí se empezó a volver como una mujer que representaba las causas de todas, que era una mujer joven, fuerte, inteligente, preparada, y que luchó muchísimo por nosotras. Y otra cosa que también comenzó a hacer Kenia desde aquellos años y desde antes, los derechos humanos, Kenia. Sí, bueno, tuve la bendición de ser la presidenta de la comisión de derechos humanos. Pero a ver, cuéntanos ese round también, lo que viviste ahí fue duro, sobre todo, diste una lucha muy fuerte en contra de tantas irregularidades que comenzaron también, y hasta que se consumó la llegada de la señora Piedra, cuéntanos. Yo creo que de las peores cosas que ha hecho López Obrador, de las peores. Bueno, tiene muchas, ¿no? Tiene muchas. O sea, tiene como 500. No les catimes. Pero de las peores, es justamente haber obligado al poder legislativo, o sea, haber manipulado a los senadores para destruir la CNDH. Eso yo creo que a lo largo de la historia... Y la destruyó, se la comió así entera. Bueno, hoy la CNDH está calladita, subordinada, está simple y sencillamente aplastada por la bota del gobierno. Mira, después de la tragedia de Ciudad Juárez, después de algo que se podría claramente definir como un crimen de Estado, ¿sabes cuál fue la recomendación de la CNDH hace un par de días? Que tomen cursos. No tienen límites, son unos infelices. Y el señor Galduño, ¿alguien lo ha vuelto a ver? Al que era director de migración de Ciudad Juárez, ¿alguien lo ha vuelto a ver? Imagínate, mi Tere, que tú ves a tu familiar morir quemado porque el gobierno de López Obrador... No traían las llaves, no traían las llaves. Entonces, pues digo... Y que cuando tú sepas que la institución protectora de derechos humanos del Estado, de esa nación, como la CNDH, la forma en la que quiera levantar la voz a diciéndoles, oigan, señores del gobierno, tomen cursos. Híjole, no, no, no. No tienen límites. Mira, ya me digas porque me pongo mal. No, no, yo de verdad, acaban de sacar la recomendación. Pero Kenia vio desde que se comenzó a gestar la ruina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, empezó a trabajar en contra de esto, porque Kenia era, en esa época, si no me equivoco, Kenia, eras ya presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores. A ver, cuéntanos. La historia es, digamos, amplísima, pero solamente lo voy a resumir en unos cuantos segundos. Viene la votación y de repente hay una cargada de va a ser Rosario Piedra, va a ser Rosario Piedra. ¿Cómo va a ser Rosario Piedra? No tiene experiencia, es claramente amiga, subordinada de López Obrador. Ideológicamente es lo mismo que el gobierno y no puede ser que alguien que esté en la CNDH sea ideológicamente igual al gobierno, por la naturaleza de las Comisiones de Derechos Humanos en el mundo y en México tendría que ser incómoda al gobierno. Ser incluso muy de oposición al gobierno para poderle decirte, estás pasando de lanza, no violes estos derechos humanos. Bueno, y empieza la votación. A ver, nomás déjame hacer un paréntesis. Miren, muchas veces no se tiene claro qué hace la Comisión de Derechos Humanos y ahorita Kenia lo acaba de decir. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lo que hace es señalar arbitrariedades, abusos de poder del gobierno, del gobierno. Si un funcionario, si una institución de alguna forma afecta mis libertades, mis derechos políticos, civiles, sociales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está ahí para defenderme. ¿Qué pasa? Lo que decía Kenia, si tú eres compadre del presidente o, en fin, gente muy cercana al presidente, pues te das como de la vista gorda. Por eso se trataba de que fueran personas independientes, que no tuvieran una dependencia política. Lo dice la propia ley. Bueno, ¿y qué pasó? Porque Kenia se agarraba todos los días y subías y bajabas y... Pues mira, había un abuso, digamos, de los votos de Morena para hacer todo lo que el presidente, todos los berrinches y todas las necesidades que el presidente pedía. Esta, pues también era una necesidad del presidente. ¡Ay, qué raro! Obviamente, mi Tere, yo cuando veo que... Pero lo armaron en horas, o sea, de verdad, yo te diría máximo 48 horas para hacer que todos los votos, y empezaron a presionar a medio mundo para que los votos fueran para esta señora. Viene la votación y de repente la señora consigue las dos terceras partes y yo, te juro que cuando lo vi, dije, no salían, no salían los votos, no salían. Cantan su disque triunfo, su disque triunfo. Se empieza, todo el Senado empieza así a ver un griterío, una lucha, ¿no? ¿Ves cómo ellos actuaban, Tere? ¿Cómo decírtelo? Irracionalmente, ¿no? ¿Ves a un senador de Morena gritarle como fanáticos? ¡Ándale! Exacto, como obsesivos. Hipnotizados. ¿Ves a un senador de Morena gritarle a la presidenta del Senado de Morena que le tomara la protesta a la señora cuando muchísimos senadores gritaban que había fraude, que algo había pasado y que no era posible? La escena es terrible porque ves a la señora Piedra tomando protesta al lado de un senador gritando, al lado de otro senador tratando de llegar a la mesa directiva. ¡Horrible! ¡Horrible! Bajo yo, digamos, salgo del pleno del Senado, me voy a mi oficina y te juro que yo dije, algo está mal. No tenían los votos, no los tenían. Y empezamos a ver segundo a segundo la votación. Estos infelices se robaron dos votos. Claro, me acuerdo, me acuerdo, Kenia. Se robaron. Yo dije, ¿qué? Y nos llevó, porque teníamos que ver todo el proceso de deliberación, de gritos, de votos, de urnas, porque los senadores tienen que votar y poner el voto. Y luego sacarlos y luego contarlos. Me explico. Bueno, a la vieja usanza del robo de votos en las casillas electorales, de eso que, digamos, que pensamos que había quedado en el siglo pasado. Es que son lo peor del PRI. Pero ahora en el Senado, con 50 cámaras. ¿Cuántas cámaras te gusta que hay en el Senado? Entre las televisoras, los celulares de todas las personas, el canal del Congreso, las redes. Claro, claro. Con 50 cámaras les valió padre y se robaron dos votos y hoy tienen a la CNDH secuestrada. No, muerta. 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 Bueno, pero a ver, yo quiero, ya nos contó Kenia, ya les platiqué yo un poco la evolución de la senadora y todo lo que la he visto pasar a lo largo de 20 años. Pero yo les quiero comentar otra cosa importante, porque Kenia, además de ser así entrona, valiente, contestataria, en fin, disruptiva, es una mujer que estudia. Les quiero decir una cosa, es abogada y además de abogada tiene una maestría en políticas públicas. En gobierno de políticas públicas. Y acaba de terminar su doctorado. ¿Cómo le hizo Kenia? Sí sé, porque es súper chambeadora. Miren, ustedes dirán, ay, esta Teres que quiere mucho a Kenia. Sí, sí la quiero mucho. Pero además de que la quiero mucho, yo creo que sí es importante que aprendamos a reconocer cuando una persona te está mostrando con su historia de vida por qué se está esforzando, qué es lo que está buscando. Y Kenia no solamente se ha preocupado por contestar, por decir, por oponerse, sino también por prepararse. Y a mí eso, Kenia, me da mucho gusto. Porque hay veces que dices, híjole, pues sí es muy entrono, muy entrona, es muy contestataria o contestatario, pero de fondo, ¿qué proyecto trae? ¿Qué es lo que quiere para el país? Y yo te lo pregunto, ¿tú quieres jugar para ser candidata al gobierno de la Ciudad de México? Que creo que lo harías de 10 con mención. ¿Qué quieres para la ciudad? Después de que esta señora Sheinbaum, pues ha sido una jefa de gobierno de medio tiempo, que no ha atendido los problemas, que siempre ha atendido las órdenes, que no es realmente lo que yo quisiera como mujer, que fuera una mujer que gobierne mi ciudad. ¿Tú qué quieres para nuestra ciudad? Bueno, primero déjame decirte, Tere, que me he construido como mujer en el espacio público, en el servicio público. Yo, desde muy joven decidí que todo aquello que pudiera hacer para salir adelante para mí, para mi familia, para mi comunidad y para mi país, lo iba a hacer desde el servicio público. O sea, yo no decidí poner una empresa, yo no decidí hacerme millonaria, no. Yo decidí dedicar mi vida al servicio público. Y la verdad es que es claro que se necesitan políticos honestos. Yo, siendo presidenta de la Comisión de Cultura, en mi mesa resolvimos más de 12 mil millones de pesos, Tere. No hay un solo peso en mi cuenta bancaria. Claro que se puede ser un político honesto, claro que se puede ser una política honesta. Yo tomé la definición de ser una mujer congruente entre mi discurso y mis hechos. Por eso hoy, mira, acabo de cumplir dos años haciendo la contramañanera. ¿Tú sabes cuánto me han buscado en el gobierno? Me han llegado a decir, estamos investigando a ti, a tu esposo, a tu hermano. Nada, Tere, nada me han encontrado porque no he hecho absolutamente nada corrupto. Y eso es maravilloso. Lo sé. Porque entonces tengo la posibilidad de llegar y decirle a los corruptos de Morena, los corruptos que son. No tienes cola que te pisen. Y eso es maravilloso, obvio. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. A ver, hay muchos de mis compañeros que calladitos, oye, vamos, yo al principio les decía, oye, es que ve y sube también y debate y reclama. Les amenazan con la UIF o con, te voy a sacar tu expediente. Y entonces ahí, pues, se baja lo aguerrido, ¿verdad? Claro. Mucho. Yo te voy a decir, a mí, siempre, digamos, hago la broma de, ojalá y me congelen las cuentas para no pagar la tarjeta de crédito. No, evidentemente, no hay, no han encontrado nada, porque yo tomé la decisión de ser una mujer en el servicio público honesta y tener eso como frente siempre, a donde llegue. No sabía yo que iba a ser senado de la república. No sabía yo que estaría en posibilidades reales, fuertes, claras, de ser jefa de gobierno de esta Ciudad de México. Llevo más de 25 años trabajando, he construido una carrera. Yo no tengo un proyecto político, yo tengo un proyecto de ciudad. Pero a ver, cuéntame, pero ahorita va a contarme eso que ni a López Rabadán.